Con este ruido ensordecedor inició la Policía Local de Santiago una serie de movilizaciones para protestar por la falta de cumplimiento del Gobierno Local con el cuerpo tras unas negociaciones de su situación laboral que resultaron infructuosas. Los agentes aseguran que sus reivindicaciones son justas y pasan por equipar a sus salarios a los de otros policías locales de Galicia. Son milloras relativas a complemento de notoriedad de festividad. Básicamente eso, equipararnos con otras policías locales de Galicia, de nuestro entorno. Algunas de las limítrofes e milloras que en algún caso fai décadas que están disfrutando de otras policías. Non temos ninguna comunidade última, foi levantarse da mesa e decirnos que non iba adiante nada. Las horas extras sin pagar es otro de los problemas que tienen encima de la mesa los agentes que tienen previsto concentrarse una vez por semana a las puertas de Rashói. Descartan cualquier huelga encubierta y mandan un mensaje tranquilizador a la ciudadanía. Polgano, nos vamos a cumplir con oso traballo profesionalmente como siempre. En eso non hai, bueno, o ciudadano pode estar tranquilo, vamos. Pero bueno, manifestarnos sí que podemos manifestarnos. Cando nos chamen iremos, si nos chamen e si non seguiremos aquí. Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. Ovo, de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Life Nation, Ticket Master y puntos de venta habituales. Emocionate con Ovo, de Sir Di Soleil. Ovo, de Sir Di Soleil. Ovo, de Sir Di Soleil.